A los chicos de Caos un beso muy grande, suerte sigan adelante y lo voy a seguir ahí con los monólogos. ¿Qué país para sufrir este? Yo hoy pensaba que a este país no se lo vive, se lo padece. La cara de culo y la mala onda están a la orden del día. Y tenemos una espectacular predisposición para hacernos pelota. Hoy el dólar 19, hablaron los tres muñecos estos que la inflación se va al 15 para este año que viene, porque no es este año, es el otro y el otro. Y así sucesivamente, hasta hacernos dar cuenta que somos unos boludos y que volvemos a estar con los huevos en la garganta todos los días. Yo pensé que era un anuncio bueno, pero siempre que se juntan para darte malas noticias, las buenas se las comen ellos solos, las malas se juntan para darte la intriga, para ser los tres chiflados. Realmente, la vez pasada yo hablaba con un directivo de esta radio, de los que quedan vivos, y le decía, en marzo todo va a cambiar, porque en marzo viene el momento donde el gobierno va a tener que empezar a decirle a los periodistas y a todo el mundo, muchachos, ¿qué hacemos? Deme una mano porque todos los gobiernos son iguales. Cuando entran la tienen larga como un toro, y después empiezan a decir, che, que no me maten. No pidan que no matemos a nadie, porque cuando se puede, todos los que llegan van matando. No pidan que no matemos a nadie. Vamos a decir la verdad como con todos los gobiernos. Hace falta en esta época del año llevar el dólar a 19, hace falta hacer un acto hoy en la Avenida Santa Fe, por la justicia, el pensamiento de la pelotudez esa de todos los años, de la lista que entregó Milani, que dicen que entregó Milani con 60 nietas para recuperar nietos, hoy encontraron otro. Se ve que cada vez que necesitan campaña encuentran una nieta. Hay que decirlo, porque tampoco te comas el verso de los derechos humanos y que cada vez que Carlotto siente que empieza a caer en desgracia, encuentran una nieta, un nieto. Ya la gente no le da más pelota porque ya hartaron con el verso. Yo me acordaba ayer cuando empezaron los primeros nietos encontrados, que era una fiesta popular, y a Carlotto se la llevaba como la reina de Inglaterra, pero vemos que en este momento, lamentablemente, han desacreditado tanto los derechos humanos. Esto pasó después de Maldonado. Se ha quemado tanto el verso de los desaparecidos y los derechos humanos y se ha quemado tanto el verso de encontrar nietos que nadie le da pelota. Y ahí el informativo está diciendo, hacen un acto, a todo el mundo le chupa un huevo. La verdad, salvo los 20 de ellos, a todo el mundo le chupa un huevo. Porque, la verdad, importan los desaparecidos, por supuesto que importa. Importan los familiares, sí, claro, pero también importan los familiares de los desaparecidos. Mientras seguimos buscando abuelas durante 12 años de nietos, nos rompieron el orte y se robaron el país. Y ahora, mientras seguimos encontrando cada tanto, para justificar la permanencia de Carlotto, encontrando un nieto, también nos hace mierda el país, se va el dólar a 19, la nave va, uno se pone más viejo. Yo llegué a una conclusión que nadie me la puede creer. Y recién me decía una productora, no te reconozco. Y sí, la verdad que todo me chupa un huevo. Y cada día tengo menos ganas de vivir en este país. Y sinceramente, este reciclaje de mierda, siempre lo mismo. Y siempre, el dólar a 19, viene a 24. Estuve leyendo estos días la historia de que subió Alfonsín. Y es constante, cada cuatro años la misma historia. Y sube el dólar, se va la inflación, como hizo Martínez de Hoz, como hizo el otro. Pero baja la tablita y va a hablar machinea. Y habla, no, ahora no está machinea. Este es el Banco Central, ¿cómo es que se llama? El Tuzenegr. El Tuzenegr. El Tuzenegr, no, porque baja el 5% y el 8%. El asunto es que entre el 8 y el 5 la gente no puede poner un asado en la parrilla el primero. No puede comprarse dos sidras, no puede tirar un cuete. Realmente me tienen las bolas por el piso. La ineptitud de los políticos me tiene las bolas por el piso. Bala por otra al Senado con un orgullo que no sé de dónde mierda lo sacó. O lo compró con los millones de dólares que se han llevado. Hablar que a mí no me gusta este gobierno y ustedes no le gustan el mío. Y está eso con mentillo, se propagan la de ella. Tuvimos que escuchar las pelotudeces de esa sinvergüenza durante 30 minutos. Hablando de ella, rompiendo los límites de lo que son los minutos de los senadores. Haciéndose autobombo, hablando de la persecución, hablando de que ella es. Ella es la que hizo mierda el país que no podemos vivir más. Esa mujer que ayer estaba sentada en el Senado creyéndose que era la resurrección de Cristo. Es una sinvergüenza que la misma vieja que vimos caminando como oro pico con una hojita en la mano. Por la cantidad de estafas, ilícitos y corrupción que ha dejado en su gobierno. Es la misma socia de De Vido. Es la misma socia de Lázaro Báez. Es la misma socia de Cristóbal López. Es la misma socia de Sousa. Es la misma socia de esa caterva de vudú. Esa caterva de delincuentes hijos de puta que se está friendo adentro de la cárcel. Esa es la misma socia que va a explicar cómo hacer economía y cómo hacer política. Que le va a explicar al gobierno cómo tienen que hacer porque ella sigue mintiendo y sigue verseando. Y los negros, cabeza de termo, le siguen creyendo. Y sigue haciéndose la misma historia que ella vende y ella compra. Y este país sigue igual, chicos. Sigue igual. El otro día me decían acá de la radio. Dicen, no sé, yo hablo todo porque ya estoy podrido. Ahora viene enero. ¿Quién te suplanta? ¿Y a vos te preocupa que haya conductores cuando no hay dueños? Nadie sabe nada. Todos tiramos para cualquier lado. Así es la Argentina. Cada uno tira por su lado. Cada uno hace lo que se le canta al Lord. Tenés que estar con cara de culo porque si vos estás tranquilo te dice ¿Qué te pasa? ¿Qué te está nervioso? No, estoy tranquilo. No quiero hacerme más. Mirá, tengo 65 años en febrero. ¿Cuánto me quedan? ¿Cinco años más de vida útil? ¿Vos te crees que yo me voy a preocupar por la porota, por Macri, por Antonia, por vos, Bebo, por vos? ¿A vos te pasa lo mismo? ¿Por vos? ¿Vos te crees que yo me voy a mover un dedo por algo? Ya moví toda mi vida, cumplí con todo y se lo deberé con todo, enterré a todos. Les pagué los remedios a todos, los estudio a todos, los regalo a todos. ¿Vos te crees que yo me voy a gastar medio segundo de mi vida haciéndome mala sangre por la boludez de otro? No, flaco, hacete cargo de tu problema, si vos sos presidente y te hiciste cargo de la presidencia, arreglame el quilombo, vos porotas, andá como los pymes, te te encana. Vos, Carloto, si encontraste una nieta, mi perro cazó una mosca, me chupa un huevo, para eso te garpan, no me rompan más las pelotas, quiero un país como los demás, donde vos salís a la calle y la gente se ría, se las compra, le compra la bicicleta a los hijos, camina por la calle. Y no un país donde todos se cagan a trompadas, se tiran piedra, como en la noticia es 30 toneladas de cascote en Plaza de Mayo. Ese país, la verdad, mi viejo se rompió el culo, mi abuelo se rompió el culo, yo me rompí el culo para tener un país. Este país tengo donde se cuentan las toneladas de piedra en Plaza de Mayo, donde se cuenta la cantidad de muertos por día por la inseguridad, donde se cuentan los paquetes de cocaína que entraron durante el gobierno de la porota de la Argentina, donde se cuentan la cantidad de millones y millones y millones y trillones de dólares que se robaron esos hijos de mil puta, con esa soberbia al poder, que ayer hablaba de la banqueta esa de mierda que tiene para cuidarse de la cárcel, como si hubiera sido la resurrección de la democracia, Alicia Moró de Justo. Este país de sinvergüenza, donde el que más miente mejor cae, este país de sinvergüenza, donde si secuestraste, mataste y te falopeaste, el día que no lo hace, dice, qué bien, cómo se encaminó este tipo, y el tipo que se rompió el oltro toda la vida como fabaloro, y si tenés una mina que le sacaba la plata. Este país donde no valoran a los viejos, que no le pagan a los jubilados, que estamos más preocupados por pagarle a los forros del fútbol, a estos delincuentes hijos de puta de la AFA, en cambio de pagarle al viejo que dejó el sudor, la sangre y las lágrimas para este país, este país, este país donde cambia al viejo de la cabecera a la mesa y lo mete en un geriátrico para comprarse el plasma de 60 pulgadas, para ver al pelotudo de Maradona, diciendo las pelotudeces que dice, y diciendo, es un Maradona auténtico, chicos, esto es mierda. Nosotros estamos comprando mierda y lo estamos pagando como perfume francés. Esto que están ahora nos sigue engarcando, igual que los otros que se fueron antes. Esto que están ahora, están preparando el discurso para cuando se vayan, como lo preparó la porota, pero con la diferencia que la porota fue tan viva que se buscó inmunidad para no ir en cana porque sabía que ella era una delincuente. Este país donde hay un 30% de negros que toda la vida van a ser negros, cabeza de termo, que aplaudieron a Perón, aplaudieron a Isabelita, aplaudieron a Loperrega, aplaudieron a Mene, aplaudieron a Néstor, aplaudieron a Cristina, y esos 30% de hijos de puta, al otro 60% que laburamos y pagamos impuestos nos hacen vivir como el ojete, que nos tienen como el culo, que tenemos que seguir laburando enero y febrero porque esos hijos de puta se van de vacaciones y nos liberan Plaza de Mayo y nos liberan los piquetes porque con los planes van a estar de vacaciones, los planes que vos pagaste durante 12 años y no le pudiste pagar un par de zapatillas a tu hijo y a tu nieto, pero tuviste que pagar a estos hijos de mil puta para juntar 30 toneladas de cascote en Plaza de Mayo, que es lo único que supieron hacer en su puta vida, inútiles de mierda. Bueno, esta es la Argentina de fin de año.